Esta tarde a las 8 el escritor aragonés Luis Zueco presentará su último libro La ciudad será en la sala La Payese, una actividad enmarcada dentro del programa del festival Aragón Negro. El certamen llega a su culmen en Calamocha y este fin de semana se han programado dos películas en sintonía. El viernes a las 10 y media de la noche y el domingo a las 5 de la tarde, animales raros y dónde encontrarlos. Y el sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 7 y media de la tarde, el tiempo de los monstruos. Ya sabéis, lo que cuenta es el final. Además, el sábado por la tarde, el Grupo Municipal de Adultos de Teatro representará de nuevo su obra Un panejirico para papá. Será a las 7 de la tarde en el Teatro de Calamocha. El teatro estará presidido por los monstruos elaborados por los niños del colegio de Calamocha y además, hasta el domingo se podrá ver la exposición de escultura y pintura de monstruos raros y heterodoxos en la sala La Payese. Fuera del festival Aragón Negro, el sábado a las 4 de la tarde, en la Casa de Cultura, se ofrecerá un curso de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación externa automática, donde los asistentes aprenderán a manejar un desfibrilador. Y ese mismo día, el grupo show de patinaje de Calamocha asistirá al pabellón siglo XXI de Zaragoza para afrontar el campeonato aragonés de su modalidad con su nuevo espectáculo Mírame. ¡Suerte!